Esto es, y quién me lo quitará Mi gusto es, y quién me lo quita Vente Dios del cielo, me lo quita Mi gusto es, y el amor del grande todo es Tope en esto, tope en esto, que al cabo mi gusto es Chico, yo te de, seguir queriendo mi gusto es El chaperrito, yo te de, que al cabo mi gusto es Aunque me den de balazos Tope en esto, que al cabo mi gusto es ¡Ay, ay, 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 ay! ¡En mi gusto! ¡En mi gusto! ¡En mi gusto! ¡Adiós! 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 Queriendo, aunque estén, aunque me den de balazos, tope en esto, tope en esto, que al cabo mi luz esto es. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!